Hola, buenas tardes. Estás en RadioMatorral.es en la hora del cuentacuentos de Anachi, esta que te habla. Y dirás, ¿por qué hoy me he puesto así? Porque hoy tenemos un cuento con un toque muy, muy divertido. Entonces, por eso nos hemos puesto estos ojos. Y el cuento ganador, ese que votasteis a través de las redes sociales, ¿cuál ha sido el cuento ganador? A gritos con los mosquitos. Vamos a por el cuento. La casa de los señores Gritoncio era una casa de locos. La mamá, la señora Boca Gritoncio, era incapaz de pedir algo sin alzar la voz. Pero sus gritos parecían susurros al lado de los de su hija, la pequeña Chilla Gritoncio. La gente decía que había hecho huir a todas las cucarachas y bichos del pueblo con un único chillido. No creo que estuvieran exagerando, porque la verdad es que nadie podía descansar hasta que la niña se dormía. Todo lo pedía a gritos. Y luego estaba el papá Don Cayo Gritoncio, un magnífico inventor chiflado que no había inventado nada en años. Normal. Con tanto ruido no podía concentrarse. Por eso tuvo que inventar los Mosquizampa, unos increíbles mosquitos modificados genéticamente para comerse los gritos. Funcionaban tan bien que nadie se enteró el día que los inventó. Se tragaron todos sus gritos de alegría y fue como si no hubiera pasado nada. Eso sí, los gritos están hechos de aire y alimentan poco. Así que los Mosquizampa no tardaron en escaparse en busca de comida. Pero no tuvieron que viajar mucho, porque en la planta de abajo encontraron a boca y chilla. Y solo con los gritos de la madre y la niña, tenían para ponerse gordos como moscas. Se pegaban por comerse sus gritos casi antes de que salieran de sus bocas. Así que durante días nadie les oyó decir una sola palabra. La gente solo las veía rodeadas por una nube de mosquitos. Y haciendo como que gritaban furiosas. ¡Pobrecitas! Pensaban. Al final se han quedado sin voz. ¡Pues es un descanso para todos! ¡No hay quien aguante su forma de decir las cosas! Pero sus gargantas estaban perfectas. La propia chilla lo descubrió cuando comenzó a quedarse sin fuerzas después de varios días sin comer. Nadie sabía que tenía hambre porque pedía la comida con gritos tan brutales que los Mosquizampa que los probaban se morían del empacho. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Dijo muy bajito. Ya casi sin fuerzas. ¡Vaya! ¡Qué voz tan bonita tienes! Dijo la vecina mientras le hacía un bocadillo. ¡Nunca te había oído hablar! Aliviada, chilla descubrió que cuando hablaba más bajo las palabras salían perfectas de su boca. La gente admiraba su bella voz y todos la trataban de una forma mucho más amable. Y es que hasta ese día la gente solo le hacía caso de mala gana para que se callara. Cuando se lo contó a su mamá, ésta también dejó de gritar y ambas comprobaron felices que la vida podía ser más alegre y tranquila. Incluso el señor Gallo Gritoncio, gracias a aquella nueva calma, pudo comenzar una increíble colección de inventos que llegó a ser famosa en todo el mundo. Y os preguntaréis, ¿y los mosquitampa? Bueno, cuando chilla y boca dejaron sus gritos, adelgazaron hasta hacerse casi invisibles. A punto estuvieron de morir de hambre, pero pronto descubrieron que el mundo está lleno de gente gritona y nunca les faltará comida. Eso sí, espero que vosotros seáis listos y no sean vuestros gritos los que alimenten a los mosquitos. Y colorín colorado el cuento. Hemos acabado. Cuidado con gritar, que ahí van los mosquitos a comerlos los gritos. Y ahora en un momento vamos a poner los tres cuentos para que votéis a través de Instagram y de Facebook para que podamos contar el cuento de mañana viernes aquí en Facebook, en RadioMatorral.es. Se despide Ana H, esta que te contó el cuento de hoy. Y os desea feliz noche a todos y hablar bajito. ¡Gracias! ¡Gracias!